Tenemos nuevas noticias de Omar Sánchez. Por fin Omar estalla con Anabel Pantoja con una acusación que traerá cola. Te lo contamos. Y es que Omar Sánchez está harto que su nombre vea la luz cada vez que se habla de Anabel Pantoja, y para defenderse, le ha hecho una advertencia a su exmujer. El hecho de que Belén Esteban haya viajado a Canarias para disfrutar del carnaval junto a Anabel Pantoja, ha sido uno de los temas más comentados en Sálvame. En especial porque, según Rafa Mora, la sobrina de Isabel Pantoja habría dejado sola a su amiga durante unas horas por estar con un chico. El colaborador ha asegurado que Anabel ya tiene más que olvidado a Julen Pereira y que habría retomado una historia del pasado. Aunque Belén ha negado a Rafa y ha dicho que en ningún momento su amiga le dejó sola, su compañero ha ido más allá y ha asegurado que Anabel se fue con alguien con quien ya estuvo. Entonces, el nombre de Omar Sánchez ha visto la luz. Los colaboradores de Salva me han especulado con si Omar Sánchez sería la persona con la que Anabel Pantoja se ha reencontrado y ha tenido un acercamiento. Viendo que esto habría sucedido en Canarias, a los que fueran compañeros de Anabel Pantoja se les ha venido a la mente su exmarido. Pero Rafa rápidamente ha negado que fuera él. Pese a que ha quedado claro que Omar no ha sido la persona a la que Anabel habría vuelto a ver, él ha dado el paso al frente de hablar porque está harto de que se hable de él. Y ha señalado directamente a Anabel Pantoja. Omar Sánchez le ha mandado un mensaje a Miguel Frigenti, que ha estado colaborando en Sálvame y se ha mostrado cansado de la situación. Tanto es así que ha lanzado un mensaje de advertencia a su exmujer. Que se dejen de criticar, nunca he hablado mal de ella, que dejen de aplaudir y que yo soy el malo, porque todos tenemos que callarnos cosas, y yo mucho me he callado. Este es el mensaje de advertencia, y que forma parte del mensaje de audio que le ha mandado Omar a Miguel Frigenti. Y ha sido entonces cuando ha llegado su frase más demoledora. Omar Sánchez no se ha quedado ahí porque también ha añadido una acusación. Ella es la primera que se pone a hacer cosas por detrás, diciendo cosas, y yo me quedo callado y siempre respetando, porque vamos a callarnos todo y es más bonito. En muchas cosas me he callado y Belén lo sabe perfectamente, así que todos tranquilitos. Así que Omar Sánchez ya se ha cansado de guardar silencio, y le ha mandado unas palabras y una advertencia, que no gustarán nada a Anabel Pantoja. Así y de este modo Omar Sánchez ha estallado con Anabel Pantoja con una acusación que traerá cola. ¿Qué opináis? ¿Estáis de parte de Anabel o de Omar Sánchez? Animaros y dejadnos un comentario al respecto. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!